Saber dónde estás y cómo estás ¿Qué será si te acordarás hoy de mí? Fuiste el primer amor, me vi entera Y nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Que sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor, me vi entera Y nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré una mujer como tú Otra vez Ay, frágil como tú Saber dónde estás y cómo estás ¿Qué será si te acordarás hoy de mí? ¿Qué será si te acordarás hoy de mí? Tan pequeña es, tan frágil es Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir